Confederación Aspace ha celebrado la tercera edición de las Jornadas de Innovación de la Alimentación a las Nuevas Tecnologías el pasado 13 de marzo en el Hub de Portalento Digital de Fundación ONCE. El objetivo que tenemos con estas jornadas es poder brindar un espacio a todos los profesionales de las entidades del movimiento Aspace que integran los programas de Aspacenet y de Alimentación y de Evolución para que puedan compartir conocimiento, puedan fomentar también la innovación y generar ese espacio de intercambio y de experiencias profesionales. El investigador Álvaro Hidalgo presentó los resultados de un estudio sobre herramientas para la detección temprana de la parálisis cerebral, junto a tres fisioterapeutas pediátricas de Aspace y Puzcoa que compartieron su experiencia de implementación de las conclusiones de este estudio y de prácticas centradas en la familia. El hecho de implementar, sobre todo en movimientos generales, la HINE, la herramienta está neurológica y una herramienta motora en bebés que nacieron o que están en la unidad de cuidados intensivos neonatal. La mayoría de ellos son prematuros. Entonces, implementando este seguimiento nos permite detectar antes a aquellos bebés que tienen un alto riesgo neurológico, que sabemos que hay un alto riesgo biológico ya solo por la prematuridad, pero nos permite detectar antes a aquellos bebés que van a desarrollar o tienen una lesión cerebral. El contexto de aprendizaje de excelencia de un niño es el entorno natural. La familia es la que mayor impacto va a tener en el desarrollo del niño y fortaleciendo las competencias de la familia, lo que logramos es que promuevan esa inclusión en la sociedad y consigamos una atención temprana en comunidad. El diseño de productos de apoyo y la impresión en 3D ocupó la segunda parte de la jornada, con las colaboraciones de 3D Land y Fundación 11. Y venimos a estas jornadas a presentar los productos de apoyo que hacemos con impresión 3D relacionados con alimentación. Nosotros aplicamos una metodología que es Design Thinking, donde el primer apartado es acercarnos a la persona y entender toda la situación, que es la fase de empatía. Entonces, no solo hay que tener las cuestiones técnicas en cuenta, sino todo el entorno. Se ha firmado un convenio entre Confederación Espacio y Fundación 11, en el que entra también la parte de accesibilitas. Y bueno, yo creo que podemos hacer muchas cosas juntos que beneficien a ambas entidades y de las que sobre todo se puedan aprovechar, en este caso las personas con parálisis cerebral. Las jornadas se cerraron con la realización de dinámicas para el diseño de productos de apoyo a bajo coste y con la presentación del tríptico informativo sobre comunicación aumentativa y alternativa, Comunícate. 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 Comunícate.